en los últimos años el negocio editorial sobre todo desde 2007 ha caído en torno a un 40% en ventas en el caso de amazon yo creo que en españa ha entrado a competir con unas previsiones de entrega que digamos que las librerías en ningún caso podemos asumir estamos como compitiendo contra un gigante que tiene digamos una gran infraestructura logística pero en cambio los contenidos tal vez los dominamos mejor nosotros los libreros bueno amazon aplica y digamos unas unas fórmulas matemáticas que sí que seguramente en algunos casos sirven de asociar lecturas que le puedan interesar a un lector de un a partir de un libro concreto pierde digamos la el encanto o la gracia que pueda tener hablar con una persona de verdad que te pueda recomendar otro un segundo libro o sea amazon es un problema serio que va camino de un monopolio o un oligopolio yo creo que las librerías a diferencia de amazon lo que hoy día ofrecen es también una experiencia lo que es muy distinto antes era un libro solo ahora es una experiencia a través de un taller de una no hayan de poesía un micrófono a miro con poetas así sucede muchas más cosas que no solamente ir a comprar un libro al final el libro tiene un gran componente emocional y digamos que eso se debería utilizar y es lo que al final está manteniendo librerías como nosotros imposible competir con ello de otra forma lo que tenemos un servicio es que tú puedes encargar el libro por la web y venir a recogerlo a la librería nos gusta que la gente venga a la librería por eso porque es digamos nuestra forma de mostrar un poco lo que podemos ofrecer a la gente en cuanto no solamente libros y no despedir